¡Hey! ¿Qué se dice parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Bienvenidos a un nuevo video de la beta cerrada de Embersort Que ya habíamos hablado en este canal cuáles son los requisitos para que puedas acceder a la beta cerrada Sin embargo, en este video vamos a abordar nuevamente un poquito sobre esta información Y quiero recordarles que también este video viene gracias a HolaGuildGames Que ya en otro video les había comentado que están haciendo un tremendo evento con más de 1000 dólares en recompensas Directamente en USDC, también en FTES Y lo único que tienes que hacer es simplemente participar de estas misiones que ya te había explicado en otro video Son súper fáciles, algunas son de trividad de contestar alguna pregunta Otras son de hacer un retweet, otras de seguir a alguien en Twitter, etc. Y también tienes la ruleta diaria Simplemente por venir a participar de estas actividades gratuitas vas a poder estar ganando experiencia Lo cual son tickets para poder participar de este sorteo Mientras más experiencia tengas, más oportunidades tienes de ganar estos maravillosos premios por parte de HolaGuildGames Que también va a estar en un futuro sorteando códigos de acceso para Embersword Y es que como te estaba indicando al principio del video, Embersword se encuentra en beta cerrada Y los requisitos para poder participar es que tengas por lo menos una LAN de Embersword Las cuales al momento de la grabación de este video Si las tienes en la blockchain o si las quieres comprar directamente en la blockchain de Inmutable Entonces están alrededor de 82 dólares la más barata También si tienes cualquier medalla, ya sea que la holdees o que la hayas quemado Vas a poder tener acceso Estas medallas actualmente en la blockchain de Inmutable tienen un costo aproximado de 56 dólares Las LANs en OpenSea se encuentran en aproximadamente 110 dólares Y las medallas en OpenSea se encuentran en la más barata en 190 dólares Así que conviene mucho más ir a comprar directamente en la blockchain de Inmutable Que de esta blockchain ya hemos hablado en otros videos Es donde se encuentra el juego Paradise Tycoon Otra forma de acceder es que seas holder de al menos 5000 Embersword Tokens Que esto lo pueden cambiar en un futuro También será aceptado en el programa de creadores de contenido Y si te unes al Discord oficial de Hola Guild Games En un futuro también podrás participar por códigos de acceso De manera que puedas acceder completamente gratis Sin ninguno de los requisitos anteriores Tienes que estar pendiente aquí en el server Porque en este mismo momento todavía no han salido los códigos de acceso Pero en cuanto los tengas, lo mejor es que ya estás listo en los anuncios Aunque no tengas todavía ningún código de acceso, ninguna landa y nada de eso Es bueno que te registres de una vez Ya que esto te va a dar más oportunidad para que puedas acceder En cuanto la beta cerrada se abra O en cuanto tengas alguna oportunidad de que te ganes algún NFT o alguna cosa Entonces vas a necesitar tu correo Le das que acepta los términos y condiciones Y le das en el botón de crear cuenta Te van a enviar a ese correo un enlace de activación Que tienes dos minutos para ir a darle click y activar tu cuenta O de lo contrario no vas a poder jugar Y vas a tener que volver a hacer el proceso del registro Una vez que inicias sesión con tus datos Después de activar la cuenta Puedes ir aquí por el botón de arriba a la derecha En personal information Donde vas a poder colocarle un nombre a tu cuenta Aquí en username Aquí sería tu nombre personal si quieres llenarlo Y también lo más importante es que para poder tener acceso Si tienes algún NFT como las lands o las medallas Debes verificar tu wallet por medio de este botón Al darle click te va a saltar esta ventana Donde tienes que elegir metamask Y vas a seguir los pasos para firmar la transacción La cual te va a permitir tener tu cuenta personal conectada Con la billetera en la cual tienes los NFTs Y con eso ya vas a poder tener acceso al juego Una vez que completaste ese paso Por aquí te va a salir tu wallet vinculada Y ya vas a tener el acceso que puede ser por aquí Donde puedes seleccionar el servidor Recuerda que tienes que tener los NFTs en la misma wallet Que estás vinculando por aquí En mi caso prefiero jugar en Norteamérica Ya que a pesar de que me encuentro en Sudamérica Me da bastantes problemas ese servidor Así que simplemente le doy click por aquí Para entrar a jugar Tienes que esperar un poco a que se autentique el servidor con tu cuenta Y una vez que ya tengas acceso Pues yo ya tengo algo de avance Ya que estuve jugando todo el fin de semana Entonces vamos a ver algunas de las cosas Que vas a poder encontrar en este juego Como por ejemplo con el click derecho Que mueves la cámara hacia arriba y hacia abajo Con la rueda la alejas y la acercas También si te acercas a diferentes partes del entorno Vas a poder con la F Recolectar diferentes recursos Por ejemplo aquí este sería el skill de recolección Todas las acciones tienen sus diferentes skills Que los podemos ver por aquí Con la letra O podemos ver los diferentes skills Aunque a veces creo que se buguea un poco Porque creo que algunos skills que tengo por allí Están más adelante Estos son otros objetos de recolección También ciertos árboles como estos delgados Los puedes cortar Pero no es que simplemente puedas entrar Y ya puedas hacer todo esto Ya que necesitas primero craftear tus primeras herramientas Que te las voy a mostrar por aquí Las que tengo equipadas Con la letra P puedes abrir este menú Estos equipos también Las armaduras Todo esto lo he ido recolectando Mientras voy jugando Y tengo el hacha de bronce Tengo el pico de bronce Y también la guadaña de bronce Al principio empiezas con lo más básico Que creo que es de piedra Y ya que tienes tus primeras herramientas Entonces puedes ir a cosechar Puedes ir a talar árboles E incluso a minar algunos montículos de mineral Que te voy a mostrar en un momento A ver si encuentro alguno cerca por aquí Mira justo aquí hay uno de bronce Entonces con la F también lo puedes recolectar Siempre y cuando tengas la herramienta del pico Además de eso a medida que vas subiendo de nivel Enfretándote a diferentes enemigos Con el click izquierdo puedes hacer tus ataques Entonces lo puedes dejar presionado Para que el ataque haga continuamente O simplemente spamear el click Que básicamente es lo mismo Pero te cansas más Y tienes diferentes habilidades Que vas desbloqueando Por ejemplo ya que estoy en nivel 9 Tengo estas tres habilidades Una es este spin to win Como el de Garen de League of Legends Luego tenemos esta otra Que es un... Pues aquí lo ponen como un escudo Pero realmente es una habilidad Que estunea a los enemigos en ese rango Y finalmente esta si es un escudo Que cuando la activas y te pegas Le regresas el daño a los enemigos Pero bueno ahí se me acabó muy rápido Entonces no lo pude demostrar Igual está muy fácil Entender las mecánicas del juego Todos los skills tienen su propio nivel Para ir subiendo La minería La tala de árboles Es algo que te puede recordar Incluso un poco las mecánicas de Pixels Aunque aquí no es que puedas Farmear nada O al menos yo no he encontrado algo como una granja Donde puedas ir a poner semillas y farmear Pero si puedes recolectar cosas del entorno Y también te vas a encontrar con estas zonas Que son como los pueblos También hay asentamientos Y un montón de zonas En las que encontrarás las mesas de crafteo Por ejemplo lo primero que vas a empezar a usar Es esta mesa por aquí De madera Donde realmente puedes hacer un montón de cosas Con la letra F te acercas Y si tienes los recursos necesarios Le das click Por ejemplo aquí necesito 4 de Cooper Para hacer un Cooper Ingot Entonces le doy a craftear Y así de fácil estoy crafteando Un lingote Que voy a poder utilizar también Para craftear diferentes armaduras Diferentes equipos Para mejorar los equipos que ya tienes Etcétera Por ejemplo aquí puedo hacer Un frasco de vidrio Aunque no sé A veces se buguea Y como que no me permite darle click Aquí puedo craftear Dos de estos cueros refinados Y esto también te va ayudando A subir de nivel la refinería Luego cuando vas obteniendo recursos Los vas crafteando por aquí Puedes pasar a utilizar Por ejemplo esta mesa En la cual puedes mejorar Tus herramientas También mejorar o craftear Tu escudo y espada Aquí simplemente dando un click Puedes ver cuáles son los requisitos Que necesitas para esa mejora Por ejemplo yo actualmente Estoy utilizando esta con mi personaje Y estoy recolectando Esos recursos Para poder craftear lo siguiente Y así ir subiendo El daño y la defensa Que tiene mi personaje Así puedo enfrentarme A enemigos más fuertes Y sobre todo puedo ir avanzando Y al igual que sucede También en otros juegos Como Pixels Algunas recetas Las vas a poder ver por aquí Pero no vas a poder craftearlas Aunque tengas los recursos Porque tal vez No tienes el nivel suficiente De hecho por aquí dice Que requiere nivel 21 De tala de árboles Para poder craftear Un hacha como esta Aunque los recursos Probablemente ya tengo La mayoría Pero de todas formas Todo lo vas consiguiendo También el inventario Como se va llenando Mucho de cosas a veces Puedes simplemente Darle por aquí En drop Tirando los objetos Al piso Que en este caso No sé por qué No apareció en el piso Ahí está Ahí sí lo pude dropear Si me arrepiento Lo puedo volver a recoger Y también muchos jugadores Suelen dejar tiradas Cosas por aquí Por ejemplo Cuando mejoran El escudo y la espada Cuando mejoran Las armaduras Las suelen tirar por aquí Entonces tú puedes También recoger Esos objetos Para utilizarlos En tus propios crafteos El oro todavía No lo he utilizado Para nada Sin embargo Lo vas ganando De diferentes monstruos Y como les mostré Ahorita en esta mesa Haces la parte De las armas Pero en esta otra mesa Que es como un yunque O algo así Puedes craftear Todo lo que tiene que ver Con armaduras Por ejemplo Aquí puedo craftear Unos guantes Y puedes ir mirando También las recetas De todo También como en la mayoría De los MMORPG La salud se puede ir Regenerando pasivamente A medida que pasa El tiempo que estés Fuera de combate Es un poco lento Pero igual la regeneras En un par de minutos O puedes simplemente Craftear estas pociones De salud Con las cuales Al tomártela Pues recuperas Un poco de salud Más rápido Pero además De esas mesas de crafteo Por aquí también tienes La de craftear Las pociones Que es básicamente Una de las formas Más fáciles En las cuales Vas a poder obtener Los frascos Los puedes craftear Con el vidrio Que vas obteniendo Por ahí jugando Y los demás recursos También los vas recolectando En diferentes zonas Del juego Hay mucho Que puedes explorar Y actualmente Una de las formas En las que potencialmente Puedes generar ganancias Porque como es una beta Cerrada No están pagando Ni en token Ni en nada Sino que aquí Vas desbloqueando Vas encontrando cosméticos Por ejemplo Si yo le doy click Aquí arriba A la derecha Donde dice shop Vemos que yo he encontrado Cuatro cosméticos Que simplemente Me han salido Por estar jugando Los monstruos Te los dropean De forma completamente Aleatoria Ni siquiera son jefes Sino que son monstruos Bastante normales Y aquí tengo Un cosmético común Un cosmético poco común Y tengo dos cosméticos raros Esto actualmente Se encuentra En la testnet Pero cuando ya El juego se ha lanzado Todos esos cosméticos Que hemos ido obteniendo Los vamos a poder obtener Para venderlos En el market Y esto no te da Ningún tipo de mejora Como jugador No es nada Pay to win Quien lo quiera comprar Simplemente lo va a hacer Porque se ve atractivo Se ve bonito Entonces Muchos jugadores Van a querer obtener esto Sobre todo Los amantes De los MMORPG En esta beta cerrada También se está llevando A cabo un evento Donde puedes encontrar Un jefe Que probablemente Vas a necesitar Buenos niveles Buenos skills Buenos equipos Y también Un buen grupo de amigos Para que te ayude A derrotarlo Porque cada vez Que derrotes ese jefe Vas a poder obtener Una cabeza Y mientras más cabezas Acumules Vas a participar De un leaderboard Con buenas recompensas Al final de la temporada En mi opinión personal El tiempo que llevo Jugando en Versor Que han sido Unos 3 o 4 días Me parece que es un juego Que puede llegar a ser Muy entretenido Para muchas personas Sobre todo Los amantes De los MMORPG Pero también Hay que tener en cuenta Que es ese tipo de juego Que tienes que Grandear muchísimo Es decir Que aquí no encuentras Nada fácil No es nada Automático Tienes que estar Constantemente Haciendo un montón De actividades Que te permitan Mejorar tu personaje Para poder mejorar Las armaduras Hasta el momento No he encontrado Ninguna forma De comprárselas A otros jugadores Tampoco Ni siquiera con el oro Del juego Ni nada Pero poco a poco Tu vas avanzando Vas recolectando recursos Lo cual te toma Bastante tiempo Con esos recursos Vas mejorando Tus armaduras Vas buscando enemigos Más fuertes Que estén más o menos De tu nivel Por ejemplo Estos de nivel 5 Ya están un poco Débiles para mí Pero aún así Me pueden matar Porque no solamente Estoy bien manco Sino que también Los equipos Que tengo actualmente No son la gran cosa Para enfrentar A la mayoría De los enemigos Del juego Yo siento que algunos Son bastante fuertes Pero de todas formas Si te gustan Este estilo de juego Seguramente vas a disfrutar Jugar un montón De horas al día Pero si eres el tipo De jugador Que no quiere invertir Tanto tiempo En este tipo De juegos Seguramente No es el tipo De juego Para ti Así que por ahora Lo voy a dejar Por aquí Por favor Escríbanme En los comentarios Cualquier duda Que tengan Nos estamos viendo En un próximo video Que tengan Un excelente día Y hasta luego No es el tipo